Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias Victoria Federica ha sido una de las grandes protagonistas de este jueves porque ha protagonizado su primera portada de revista en él y la hemos podido conocer más en profundidad. Ha contado sus aficiones, sus gustos, ha mostrado su personalidad y su estilo. Jorge Javier Vázquez ha comentado todo esto en Sálvame y ha querido darle un consejo a la hija de la infanta Elena, Victoria Federica, eres muy joven, tienes una personalidad y una belleza muy peculiar, pero hay que quitarse ya el mundo de los toros, que eso ya no vende. Hay cosas que nos gustan y nos las tenemos que comer. Si quieres prosperar en el mundo moderno, el mundo de los toros, Alarcón, ha sentenciado. Jorge Javier, tras un comentario de José Antonio León, esto es muy feo. José Antonio León acusó a María Patiño de recibir un vestido de un diseñador sevillano, al que luego no etiquetó en sus redes sociales para hacerle publicidad. La colaboradora se quedó desconcertada y le pidió el nombre. El reportero no lo quiso decir de primeras, provocando la reacción de Jorge Javier Vázquez, esto es muy feo, aquí se va a cara descubierta. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!